Vamos a conversar con el Dr. Arraca, presidente de la Comisión de Cirugía Bariátrica de la Asociación Argentina de Cirugía. Correcto. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, sorprendidos de cómo se ha consolidado esta tendencia a resolver temas de obesidad mediante la cirugía. Sí. ¿Sigue creciendo? Sí, por supuesto, porque en realidad la obesidad es un problema creciente a nivel de la sociedad. Es un problema prácticamente globalizado que afecta a todo el mundo independientemente del área, la región, las condiciones sociales o económicas. Ha cambiado las costumbres, la manera de comer, la forma de comer, las cosas que comemos y eso ha generado un problema en todo el mundo globalizado que se hace más evidente en culturas como la occidental, donde hay una ligera predominancia sobre la oriental. De todas formas, todos estamos, en todos nos alcanza este problema y en Argentina, puntualmente, hay que pensar que la última encuesta mostró que hay 7 de cada 10 personas mayores de 18 años tienen un peso por encima de lo normal. O sea que esto nos estamos... Perdón, 7 de cada 10? 7 de cada 10 personas. Es muchísimo. Sí, muchísimo. En realidad el problema es así. En realidad la solución a este problema sería cambiar los hábitos de vida, comer de una forma regular, hacer todas las comidas, incorporar la actividad física y es algo tan simple que no se logra hacer y ese es el verdadero motivo del crecimiento de las operaciones. Las operaciones son muy efectivas y a lo largo del tiempo han mostrado que su capacidad no solo avanza sobre corregir la obesidad, también controla la diabetes y la hipertensión, que son las consecuencias de la obesidad, pero no hay que distraerse de que lo mejor, lo más simple, lo más seguro sería cambiar sus hábitos de vida. Las estadísticas son dramáticas. El 98% de las personas que hacen un régimen y que pierden gran cantidad de peso recuperan prácticamente lo perdido y superan el peso de donde estaban previamente. Es el fracaso de las dietas tradicionales, ¿no? Exacto, porque en realidad uno mientras hace una dieta genera una irrealidad que logra un objetivo, pero cuando el paciente vuelve a repetir sus viejas costumbres, vuelve a hacer mal todo lo que decía previamente. Entonces el paciente recupera. Y a veces empeora. Y a veces generalmente empeora, porque en definitiva no se trata de hacer un régimen sino de cambiar un estilo de vida. Como la gente no lo puede hacer, la cirugía crece porque ofrece resultados a largo plazo. La mayoría de las personas que recurren a la cirugía vienen de varios fracasos, así, de intentos de bajar de peso. Sí, en realidad de malos intentos, porque como la forma de comer hoy en día está asociada generalmente a situaciones o estados de ánimo, es prácticamente imposible hacer nada más que un cambio en la alimentación si no lo asociamos a un cambio de conductas. O sea, lo ideal es hacer un cambio en la alimentación, pero también necesitan las conductas. O sea, cuando el paciente está ansioso o toma conductas alimenticias, funciona como se sienta, estamos bien, festeja comiendo, está mal, se gratifica comiendo. Entonces, esos planes tendrían que ser mucho más ambiciosos de solamente orientar al paciente en una dieta. El problema es que nosotros operamos a los pacientes no como alternativa de la dieta, sino que operamos a los pacientes cuando ya tienen un nivel de obesidad en la que están enfermos. Sus articulaciones dañadas, no pueden quedar embarazadas, tienen problemas metabólicos como diabetes, hipertensión, donde estos pacientes tienen hasta 10 años menos de expectativa de vida. O sea, tienen 10 veces más posibilidades de tener un infarto, de tener problemas en orden de los lípidos. O sea, nosotros, o la cirugía no es una alternativa a una dieta, sino que está reservada a los pacientes que ya avanzaron en los niveles de obesidad hoy en día, su salud está en riesgo. Lo que he notado es que la forma de trabajar de la clínica de Arraca, se puede decir, de la forma, es que tienen un equipo de profesionales con mucho seguimiento previo y posterior a la cirugía. Sí, porque esa es en realidad la clave de la existencia en cirugía bariátrica. No alcanza con que yo haga una operación fantástica. Es importante que el paciente sea correctamente elegido en cuál es el verdadero momento, cuando está realmente alineado con una expectativa de cambio, una modificación, una modificación a la conducta alimentaria. Y luego de la cirugía en el seguimiento. O sea, nosotros como operación somos un eslabón de la cadena. La cadena tiene que estar entrelazada con una nueva educación alimentaria, que no significa no comer, sino comer correctamente. Y con un cambio en el comportamiento. Entonces, cuando nosotros logramos eso y ponemos una cirugía con rápida recuperación, además, generamos una cadena de éxito y de resultado. Esa es la forma en la que funciona esto. O sea, yo siempre digo, está pese de que esté apurado por operar algo. O sea, hay un momento para la operación que es una decisión del conjunto. Entonces, un poco esa es la intención o nuestro proyecto de trabajar en equipo para que esto no sea nada más que una operación, sino sea el inicio de una nueva etapa en la vida del paciente. Y el paciente tiene que saber que aún, que la operación no hace magia, sino que tiene que cambiar de hábito para que tenga éxito. Por supuesto. Yo este año cumplo 21 años trabajando en cirugía de obesidad y lo que hemos aprendido es que hay que trabajar en equipo para que esto sea realmente importante. Doctor, estamos viendo en su pantalla una imagen. ¿Me puede explicar qué es? Sí, esta es una de las operaciones en las que hacemos una modificación. Transformamos el estómago, que es un órgano hueco que tiene hasta 2 litros de capacidad, lo transformamos en una estructura de tipo tubular en la que el paciente no va a estar impedido de comer, pero va a tener que comer a otra velocidad. O sea, el paciente puede comer, pero tiene que hacerlo en la medida de que este estómago se vaya vaciando. Esto regula lo que el paciente habitualmente no puede comer. Habitualmente tragamos para comer lo que estamos viendo. Y también asocia con la extirpación de una zona del estómago que libera una hormona. Cuando empezamos a comer, ¿qué abre el apetito? ¿De acuerdo con el dedito? En esta zona, que es la que compone el resto del estómago. La cirugía hace que uno tenga la sensación de saciedad más rápido, ¿no? Exacto. Normalmente este es el tamaño del estómago, que tiene una gran capacidad que permite que ingresen los alimentos y estimulen la zona alta del techo gástrico, que eso libera una hormona que abre el apetito. Esta cirugía combina estos dos elementos, transformando el estómago en una estructura que tiene menor capacidad y nos obliga a comer más despacio. Y al sacar esa hormona que habitualmente cuando empezamos a comer abre el apetito, eso permite que uno esté satisfecho con menor cantidad. Ese es el gran motivo por el cual cuando usted habla con alguien operado está tan feliz. ¿Por qué? Porque puede comer de todo y con menor cantidad está satisfecho. Y el hábito nuevo es acostumbrarse a esa menor cantidad. El desafío nuestro es que el equipo le enseñe a comer de todo. O sea, antes las viejas operaciones no dejaban comer. Estas nuevas operaciones permiten que el paciente coma, pero lo obliga o lo condiciona a que lo haga correctamente. ¿Por qué? Porque con poca cantidad está satisfecho. O sea, para nosotros éxito no es que una persona coma poco y pese poco, sino que coma correctamente, esté bien nutrido. Entonces nosotros sabemos que va a bajar de peso. Lo que nos preocupa es que coma correctamente y esté sano, sin carencias. Muchísimas gracias por esta nota, doctora Raca. Lo comprometemos para que le preguntamos si periódicamente podemos visitarlo para ir haciendo notas más puntuales. Desde ya, cuando quieran. A nosotros es un compromiso difundir y divulgar correctamente lo que hacemos. Muchísimas gracias.